Pero, ¿qué significa poner una iniciativa en donde no nada más se esté buscando desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información? Lo que dijo el presidente de la República es que quiere desaparecer todos los organismos autónomos. ¿Cuáles son los organismos autónomos? El Banco de México, el INE, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que ya lo platicamos, el Instituto Federal de Comunicaciones, la Fiscalía General de la República, el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo, el CONEVAL. Estos son los organismos autónomos que tiene México, el cual el presidente quiere desaparecer. ¿Qué vamos a hacer en nuestro país sin el Banco de México que regule nuestra política monetaria sin la influencia del Ejecutivo? ¿Qué vamos a hacer en nuestro país sin la COFESE? ¿Qué vamos a hacer en nuestro país sin una Comisión de Derechos Humanos que no dependa del Ejecutivo? Porque hay países en donde no depende. Hay países en los que depende, como en Cuba, por ejemplo, ahí no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer en un país en donde la Fiscalía General de la República esté agarrada de los trompeantes del Ejecutivo, como está ahorita con el señor Alejandro Gers Manero? Porque de todo esto que estoy mencionándoles ahorita. El Banco de México ya no tiene independencia. El Banco de México hoy le rinde cuentas al presidente de la República. El INE ya no tiene independencia, porque el INE hoy le rinde al presidente de la República. El INEGI hoy ya no tiene credibilidad, porque las cifras están siendo maquilladas por parte de la Presidencia de la República. La Fiscalía de la República, ya le dije con Alejandro Gers Manero. La Comisión Federal de Competencia, es más, nada de esto. Y qué mejor momento para desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información, un órgano de Transparencia a 10 meses de su salida.